Aquí es muy visto ver a los soldados, estatales, marina, o sea todo ese rollo, así como los que vienen allá atrás de nosotros, es muy normal que veas aquí, muy normal, porque aquí a cada rato pasa, aquí a cada rato pasa. ¿Eso qué es? Es fruta espacial, a ver, es fruta espacial, me va a dar miedo probar, no pasa nada Tomás. Vamos a Tamaulipas, autoridades estatales informaron que desde esta mañana se han liberado 11 bloqueos en Matamoros, desplegaron más de 700 elementos del ejército. ¿Qué andan haciendo aquí cerca de aquí de un lugar muy importante que se llama Las Brisas? Pero aquí pues es el famoso perro de aquí de Las Brisas. No, me la negué. Ese vato está bien concentrado, está pensando en alguna leca. Ese vato está bien rifado, el camarógrafo está grabando a toda la gente. Y se mete casi casi a las casas del perro. Mira, y lo andan viendo bien rarillo, dile que se haga apagada. ¡Ey! ¿Qué onda el ciudadano de México? ¡La granja rifa! ¡La granja rifa, el perro para el mundo! Gracias, adiós. Padrinos, estamos aquí en Matamoros, Tamaulipas, gracias a Dios. Y le comentamos a la gente que nos dijera el barrio que quisiéramos que visitáramos. Dijo que aquí. En Las Brisas, porque es un barrio muy tranquilo para explorar. De hecho, la mayoría de la gente que nos dice los barrios nunca nos manda un barrio tranquilo, Tamaulipas. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Mira, ahí viene el guasón, en el camión. ¿Dónde es el guasón? ¿Tú qué te alucinas? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda, Padrino? ¿Qué onda, Padrino? ¡Eh! ¡Vienen carros atrás! ¿Qué onda, Padrino? ¿Cómo andas? ¡Chido! ¿A dónde vas? Para las fábricas. Va para las fábricas. Este vato deja a la gente en las fábricas. O así se llama la colonia. No, no. ¿Quién sabe por dónde vayas? ¿Qué vende? ¡Taco de carne asada! ¡Ay! ¡Para la manoche! Un tanquillo no ha comido nada, Tamaulipas. Vamos a dar la vuelta, Padrino. ¡Eh! ¡Qué enojo! Mira, ese vato está bien rifado. El camarógrafo está grabando a toda la gente y no le importa si los conoce. ¡Hala, porre! Se está pasando el camarógrafo. Y se mete casi, casi a las casas del perro. Mira, y lo andan viendo bien rarillo. ¡Eh! Dile que se haga para acá. Mira, este vato. Padrino, el camarógrafo está haciendo sus mejores tomas. ¡Eh! Ese camarógrafo sí tiene arriesgado. Vale. Sí, casi se los pone la cara a las personas. Mira, esta cancha de fútbol, bien underground. Prehistórica. Prehistórica. Aquí jugaban los pica piedras, me están diciendo. Van con un balón de piedra hasta que se lo fumaron. Tengo miedo. Tengo miedo a revisar esa bolsa de basura. ¡Ay, pachis todos! ¿Qué? Aquí se ve que ya no juegan, obviamente, basquetbol. Por obvias razones. Ni fútbol. Ni fútbol. Por obvias razones. Boles. En sol, en sol. Mira, pochis. ¿Qué? Se vende aguas. Boles. Y cocas. ¡Uy! En 15, perro. En 15. Aquí, es que es en dólares. ¿Cómo? Por aquí, los dugos. ¿Cuáles dugos? Estos se llaman dugos, tómano. ¿Por qué? ¿Eh? Esos no los puedes agarrar porque tienen electricidad. No, no tienes electricidad. Aquí se da peligro. ¿Cómo, don Ramón? ¡Peligro! Ya no te vuelvas a subir a los resbaladeros, tómano, porque... Lo volviste a hacer, tómano. Primero una llanta, ahora un resbaladero. ¿Qué seguirá? Aquí no me va a pasar... ¡Un columpio! Aquí no me va a pasar como Reynosa. ¿Cómo? Aquí no voy a romper nada. Aquí se ve que se mete el dinero del gobierno. ¿Cuánto que ya no te puedes dar una vuelta? Es que sí puedo, pero están muy chiquitos estos. No, sí, sí puedes. Dale. Sí cabes. No quepo. Para empezar, tienes que caber. ¡No quepo! ¡No quepo, mira! ¿Cómo te dice? ¿No quepo o no capo? No pude. No cubo. Banda, en esta ocasión estamos en Matamonos-Tamolipas. En Las Brisas. El barrio Las Brisas. Sí, de hecho creo que para allá está la frontera. ¿Para dónde está la frontera, dueñita? Para allá. ¿Usted tiene visa para cruzar? No, no tengo. Porque... Ya se le venció. Ya se le venció. No manches. Ya se me venció y no la he sacado. No, pero con una nadada, ¿no? En corto. Apenas. ¿Y qué es lo que hay en el otro lado? Gente. No, no. Ajá. O sea, no, no, pero ¿cómo se llama allá? La Brasville. ¡Brosville! ¡Brosville! ¿Qué es Brasville? ¡Brosville! ¡Brosville! ¿Es la ciudad de Los Simpsons? Oiga, mucha gente dice que está bien feo Las Brisas. Es verdad. No es cierto. Fíjese mucho. Unos folletitos. Traigo este folletito. Ah, ¿va a regalar? ¿De qué, doñita? Es del ministerio, un llamado a la cruz. ¿Es de Dios? Sí, claro. Toma, no vamos llegando aquí. No es de Dios. O sea, aquí en Las Brisas se ocupa más de Dios que en otro lado, ¿verdad? Sí. Dios te acompaña y mucho. Comprendí que en el primer cambio que se necesitaba en esta situación era en mí y en mi actitud. O sea, esto trata de decir a toda la bonita gente que no sabe la bonita palabra de Dios que para tener más que nada un problema y quieres cambiarlo, primero necesitas aceptarlo. Aceptarte tú y tu actitud para que la gente siga diciendo, le hizo entender el problema, que la gente no debería entenderlo porque la gente debe entender. En cuenta, ¿no es lo que hay de sentirme? ¡Parece sufrir! Yo le bendigo madrina. Y recuerda que primero hay que aceptar los errores de cada quien para allá. Si, a mí. Una foto, una foto ahí, tira la picture. Una foto acostados en el zacate. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas familia? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué más se utilizan? Guachas. ¿Qué es? Es fruta. Es fruta. Espacial. Pruebala. A ver. Es fruta espacial. Me va a dar miedo probar. No pasa nada, tomamos. ¿De dónde es esto? De aquí, de los árboles. Pero cómete una primero y luego yo. ¿Para qué? No sé qué sea, pero... Pues tú cómetelo. ¿Cómo si come? A ver. Mira, yo me lo iba a comer todo. Se quítalo adentro nada más. Hola. ¿Cómo está? Para saber, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gracias. ¿Qué es el lema? Que ustedes vienen aquí presentando aquí. Aún hay más. Pero, ¿aún hay más? Sí, es que siempre es lo mismo. Andamos cotorreando con la banda aquí en el Barrio de las Brisas. Le va a regalar un folleto. Las gracias. La pregunta más importante es... ¿Qué andan haciendo aquí cerca de un lugar muy importante que se llama Las Brisas? Andamos recorriendo. Andamos recorriendo el barrio. A levantar el Barrio de las Brisas, carnal. Porque nos han dicho que el Barrio de las Brisas es el barrio más chido de todo Matamoros. Antes de eso, debes de aceptar tu problema. Para saber que tenemos uno. Es que eso me lo dijo la señora. No, no, no. Ahora sí viene muy Dios. Dios se ama en el Barrio de las Brisas. Gracias. Chido. Debe aceptar. Ya, ya, ya. ¿Ustedes aquí de las Brisas, Don? De las brasas, sí. De las brisas. Están diciendo, vayan a Las Brisas. Que está muy bonito. Es un lugar muy tranquilo para disfrutar y pasear. De verdad, sí. Sí. Porque todos... Sí, ya, eh. Con las Brutas. ¿Con las Brutas o qué? ¿Eh? Un rayo para las Brisas o qué? Aquí andamos. Súbese, súbese. Eh, que nos quede llevarmos para allá. ¿Para dónde, para dónde? Les doy un rayo allí a todas las Brisas. Aquí a todas las Brisas. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, ¿qué onda? Eres taxi. Sí. ¿Y cuando traes el clima cobras más? Un poquito, cinco pesos más. No. Vamos a subirnos, vamos a subirnos. No sale nada. Subirnos con gente desconocida es nuestra vocación. Porque siempre tomando nos tenemos que subir con gente que ni conocemos. Ya sé. Se ve que es bien mañoso el muchacho. Ya, ya te subiste. ¿Vamos a hacer un podcast? ¿Un podcast con el taxista? Claro. Es que... Oye, si tienes un problema, primero debes aceptar que tienes un problema. No, es que cayó el carro. No trae amortiguadores. Es el problema. Es el problema. Tiene su fama, carnal. ¿Por qué? Tiene su fama. Tiene su fama tan... Pues te diré. Entre... Taxistas apuñalados. Entre... Raza que se han asaltado aquí. Ya. Pero los dejan vivos. Y ahorita como que ya nos van a regresar. Si nos puede regresar ahorita. Sí, sí. Ahorita nos va a regresar. No hay pedo. Tengo miedo que... No hay de aquí miedo. Acá no marca la ubicación. No. ¿Por qué te estás desviando? Ya, todo este pedo de aquí es la entrada de las brisas, carnal. Ok. Esta es la rotondita de las brisas. Ok, ok, ok. Está también igual lo que son las tiendas comerciales. Que no sé si puede decir marcas o mejor... Ah, el Smart nos patrocina. El Smart... Nunca nos ha dado nada. No, ya sé. Ay, aquí sigue un accidente. Si no te enfocas en manejar, aquí sigue un accidente. ¿Y ese perro? No son chéveres. Bueno, esta es una veterinaria. Wow. Pero aquí es el famoso perro de aquí de las brisas. Estamos en la casa del perro. Y de aquí para adentro pues tienes que tener nada más cuidado. No andar tan noche y andar tranquilo nada más. Y uno que otro loco que se dedica nada más a hacer tal chista. Pues fíjate que... No, no, no. Pues fíjate que a mí me gustaría más recorrer el barrio. Ah, sí. No, pachis. El vato se ofreció nomás para enseñarnos un poquito del barrio. Y ahorita nos vamos a bajar otra vez. Y vamos a cotorear con la raza. Pero trae nada más de adelante, ¿no? Sí, porque... Está más gordillo de adelante. Está más gordillo de adelante. Le dicen las lamentadas lunas de aquí de las brisas. Por los baches, por los baches. Por los baches carnales. Un amigo también tiene mucho en la cara, ¿verdad? No, esos son... El cacarizo. Ahorita nos vamos a intentar meter, carnal. Te digo intentar porque muchas veces hay lugares que no te dejan meter. Gente del gobierno de aquí, ¿cómo se llama? Matamoros. De Matamoros, de todo Matamoros. Este... Y hay para que tiren paros. Y vengan, ¿verdad? A arreglar los baches. ¿Sí o no, carnal? O de perdió que tiren piedrillas. De perdió para que se vean piedras. No, no, no. De muchas. De esas no. No, no, no. O sea, mucha banda que ahorita hondureña, salvadoreña, de los inmigrantes se han venido para acá para las brisas y se ha puesto más peligroso todavía. Eh, pero nunca te ha llamado la atención por decir jalar de noche. Pues fíjate que he jalado de noche, pero como hay muchos... No, con tacones y faldas. No, no, no. Y aquí es muy... Es de chill. Aquí es muy visto ver a los soldados estatales, marina, o sea, todo ese rollo. Así como los que vienen allá atrás de nosotros. No, manchito. Es muy normal que vean aquí. Ay, sí, sí estás viendo. Sí, muy normal. Como que muy rápido. Porque aquí a cada rato pasan. Aquí a cada rato pasan. O sea, ya cuidaron más aquí. Pues, aunque hay más seguridad, como quieras. Tú dime que sí. Ese es un consejo que le doy a toda la gente, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe. Y acá no debes de dormirte en un carro con clima, porque si puedes dormir, pero ya no te levantas. Es que eso se sabe, no sé por qué lo siguen haciendo. Si hasta Pepito lo sabe. Yo lo sabía. Y su carro es de paletas. Pues, eso no me pasa nada. Este vato está bien concentrado. Está pensando en la fruta. Y sí. Ah, pues, es la fruta que se comió. ¿Con ladito? No, yo me voy contigo. No, 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 no. Sí, pero me tengo que dar. Gracias, brother. Eh, padrino. Apareces al millonario, se me hace que eres su hijo. Ah, qué onda agarrar. No. ¿Verdad que ahí se paga de la cantinfla? Eh, vámonos de entre las cuadras. Ay, no trago. Comprale una gomita. Yo no trago, yo no trago feria. Ten. ¿Qué valen? ¿Qué son? Ahí está. ¿De qué? De tiburón. ¿Qué valen? ¿Cuánto cuestan? A ver. Pero ¿de cuál tienes? De estas. Sí, ¿verdad poches? Sí. Así está bien. No, así está bien. Gracias. Gracias. Eh, qué raro. Aquí a las gomitas se les echan chamoy. ¿Cómo andan? Agarrando el fresco. Eh. ¿Quién vive aquí? ¿Qué onda? Ánimo. ¿Qué onda? Ánimo, delincuencia. Eh, qué rollo. No. A ver, vamos. Ahí vamos. ¿Me puedo agarrar un chichero? No, no, no. No, no, no. No, de los otros. Agárralo un pedazo. Agarra la colita al es marrano. ¿Qué onda, fleme? ¿Qué rollo? Sí. Nada, padrino. Está así bien polarizado el vidrio. No, es el chavo. Sí. Simón, aquí en las brisas. Ah, un abuso. Mira, la bendy, cuidando la bendy. Y abajo viene dormida la bendy de abajo. Ah, sí es cierto. ¿Qué onda? Ah, son máquinas. ¿Qué onda? ¿Qué onda, doña? Eh, ¿desde dónde? Pues desde Monterrey. Con cuidado. Los niños no deben andar solos en la calle. No, pochi. Mira, pochi. ¿Aquí no andas diciendo? Es de cotorreo. La gente ya agarra cotorreo. Tómanos. Puede tragar, huevón. Tragar. Aquí, con los únicos vatos que trabajan sin hacer nada. Acá era. ¿Aquí era? Nomás de verlos ya me dio cruda. ¿Ya quedó? Gracias. Ánimo, ánimo. Piénselo. Ánimo, delincuencia. Más pélico derecho. Acá se ve más ambientoso. Acá se ve más ambientoso. Ay, qué bonito. ¿Van a tener bebé? Sí. ¿Para cuándo? Para septiembre. Vámonos con todos, perrillo. ¿Puedo acariciar la pancita? Sí. Ay, qué bonito. Sabía que esto iba a estar muy grande. No, no, no. ¿Cómo se va a llamar? Eh, Michelle. 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 Es que como estamos cerquita de Broly, Michelle. Kailani, Kailani. Kailani. ¿En serio? Y aquí ya saltan, roban y todo. ¿A poco? Pues nos dijeron que era lo más tranquilo. ¿Aquí hay un punto cerquita? No, no, no. ¿Y qué andas haciendo acá cotorreando? No, necesito un vuelo para que me levane. Ah. Ah, ya que. Ah, ya que. ¿A qué? ¿Cómo, cómo? ¿A meter una mesa? Sí, para cambiar el autocuarto nomás. Bien a gusto, tómano. ¿Por qué es así este? Esta silla, amor, ¿qué es así? Es mi pregunta. A ver. Ah, la turre. Tócalo, tócalo. Ah, sí, es el tubo. Es el tubo. Para que no te sientes. Vamos a ver. Agua. Agua, se cayó la silla. Te pasaste de Lanza. Pero no le pasó nada en el carro. ¿A la escalera? No le pasó nada. ¿Qué onda padrino? ¡Vamos! ¡Aliviándote! ¿Qué onda perro? ¿Cómo andas? ¿Están muy rifo o qué? El barrio para el mundo. ¿A dónde ibas? ¿Cómo andas? ¿Puedes grabar aquí o qué? Estamos grabando. Ah, ¿están grabando? No, hombre. Hacemos videos en YouTube y Facebook. Está matallando. Está bien pesada esa madre. ¿Sí? Que ya están arriba. ¿Quiere que le ayudemos? ¿Le ayudamos? ¿Tiene perros? Sí, mamá. Yo quería comer. Ah, bueno. Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. A ver. Está muy pesada. ¿Ya pueden o todavía no? No, no, no. ¿Qué? Ya no podemos. ¿Y para dónde va? Ahí está Aira. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a meter esto para acá. ¿Cómo? O sea, dale para acá. Levántalo. Pensé que era una mesita más chiquita. Así es ese cobro. Pero denle más para adelante porque aquí están trabajando toda la pared. Me cayó. ¿Qué? Échale, échale, échale. Sí se puede, don. Sí se puede. Eso. Sí se puede. Ya. Lléberala. En el nombre de Cristo. ¡Chin! La rompimos. Madre. Es que así era. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡A huevo! Eso. El pedo va a ser para meterla ahí. No hubieran podido si no hubiera llegado yo. Decían que no lo iba a lograr. ¡Chúbale, campeón! ¡Chúbale, campeón! ¡Chúbale, campeón! Yo pensé que no cabía el señor. ¡Quítate todo mano! ¡Nomás estás estorbando! De hecho, sí. Ya está. Mira, sí tiene mucho hasta cálculo. Mira, mira. Hombre, Pepito. Todavía eres de ser Mike. Te digo más sencillo, Pepito. Tú también eres de ser Mike. Pero Mike Wazowski. ¡Eso! Me voy a comer, si puedo, si puedo. Porque puedo vengo. Gracias, donita. Gracias, don. ¿Qué pasó? Ya se va. Pueden tomar lo que gusten. Neta, puches, si hicimos nada, tú y yo puches. ¡Vamelo! ¿Ya, donita? Ya, doña, lo que queramos. ¡Ya! ¡Promete! O sea, no. Por si usted dijo, ella dijo tomen lo que quieran y nosotros quisimos. Deja una papita después de ahí. Está bien, déjale agua mineral. Verdad que las señoras son los que dicen tomen lo que quieran. Tienen sus palabras. Vamos. Vamos. Gracias dueña, nomas agarramos un agua. ¿Y unas papas y unas galletas? Gracias, eh. No, si hagan un agua para cada uno. Míralo. ¡No, hombre, la regué! ¡No! ¡Ey! ¡Ponte el panón! Ahí cayó. ¡Ven, pues! ¡Es cayó en la nopalera! ¡Vámonos! ¡No, hombre, carnal! ¡Yo la regué! ¡Yo la pido! ¡No, hombre! ¡No hay falla! ¡Oiga! ¡Buenas! Así como en los viejos tiempos, ¿no? ¡No hay nadie, carnal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que también, ¿para qué me la pido si yo no sé jugar fútbol? ¡Lisa, sí, se fue para allá! Además, es fácil si no sabes. ¿Dónde cayó, eh? ¿Dónde se ve? 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 ¡No, para acá! ¡Mira! ¡Piterman! Eh, pues no que era el goleador del equipo, el coche. ¡Ya ponte a bajar el balón! ¿Qué onda, Parino? Se voló un balón. Fíjate que anda bien interesadillo. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡No puede fijarse si hay un balón, ahí atrás! ¡Señorita, no fue el balón! ¡Mi amigo! ¿Encontré un balón? ¡La abuela va por él! ¡Esto, doña! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Doña! ¡Otra vez! ¡Pásenmelo, doñita! ¡Se va a sonar! 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 ¡Vamos a sentar mejor con los niños! ¡Sí, sí! ¡Esto, mano! ¡No andes haciendo esto en las colonias que ni conoces! Y luego menos aquí en Tamaulipas. ¡Ya va el niño! ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¡Ya está! ¡Ey! 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 ¿Qué onda? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te hablas? ¡Te hablas, perro! ¿Qué onda, perro? ¿Te hablas? ¿Te hablas tu mano? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Don! ¡Era de chido! ¿Qué onda? ¡Era de chido! ¿Qué onda, Don? ¿Cómo anda, qué? ¡Chidote! Ni Kiko era tan envidioso, Don. ¡Eh! Padrinos, seguimos recorriendo el barrio de las brisas que conecta con varios. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué onda, Mike? ¿Qué anda haciendo? ¿Acabando de jalar o qué? ¡Mira, hermano! ¡Gracias a Dios! ¡Ahora sí! ¡Exidote, cargales! ¡Eh! Eh, la racita es chida, tómano, aquí. ¡La racita es una! ¡Ah! Toda la raza es chida. ¡Chida es chida! No nos han dicho nada. ¡Pochis! Es la primera vez, tómano, que grabamos un gas. Que grabamos un gas. Y no sé si esté bien porque creo que las gaseras no te dejan traer celular porque puedes flotar todo el rollo y te vas bien lejos. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Eh? Retos. ¡No, retos! Viene sobre los retos. ¡Ya, Feria va! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¿Qué reto quieres hacer o qué? ¡No! Pues acá. ¿Qué te digas? ¿Es de Feria o qué? ¡Sí! Feria. ¿Qué? ¿Qué harías? ¿Qué harías? No, como que lo que salen ahí en fe es que una mironga en Porto. ¡Ay, no! ¡Qué sacrificado el vato! ¿Pero de aquí de esta colonia? Sí, de las brisas. Aquí en la otra. Todo muy fresón para ser de las brisas. Pareces de Browley. Acabas de ir a votar. ¿Eh? Acabas de ir a votar. Ah, no, me asusté ni trabajo. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Pero cómo te pasó? ¿Qué te pasó? Hombre, estaba cortando limones y que me cortan. ¡Ay, no puede ser! Eres limosnero. Hombre, soy cantinero. Ah, hombre, caro. ¿Haces acá bebidas? Esto es barman. ¿Eres barman? No manches, eres Robin. Yo quiero ser Robin. Eh, carnal, no, pues qué chido, eh. Échale ganas, este, y... Pues... Si tienes un reto que se lo avienta, va. Sí. ¿Qué reto quieres? No, pues de cuánto estamos hablando. A ver, ¿de cuánto cuánto harías un reto? ¿De cuánto? Un quiñón. Le iba a ofrecer, carnal, un volado. ¿Qué? Pelón, 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 pelón. Sí. Si te sale lo que tú digas, te doy 500. ¿Cómo? O sea, si te sale un volado. Águiense yo, ajá. Sí. Sí, en el aire, elíjense en el aire. Sí, sí. Te sale lo que tú digas, te doy los 500. Pero si pierde, te rapas. Te rapas. Te rapas. No, no. No, pues sí. ¿Pero dónde está la peluquería ahorita? ¿Eh? Ahí trago tigueras. ¿Eh? Acá hay una atrás. ¿Eh? Ah, sí, cierto. Ahí viene atrás en la esquina. Ya, bueno, trago. Está bueno ese, pochis. Un lambidón a las ávila. El viene por dinero. Sí, sí. ¿Y lo hace por qué? El no quiere fama, no quiere nada. El quiere... Retos. En el aire vas a elegir. Sí, cae. Lo que tú digas. Pero vamos a hacerlo así, para ir a no arriesgarnos, sino caminar. Mira, acá está la moneda, ya. Aquí está la moneda. Aquí la viento yo, tú. Con una de diez. Con una de diez. No, la vamos a... La vamos a aventar tú. Una de diez. ¡Eh! ¡Sacala! Es lo mismo. Es de águila. No está truqueada. No está truqueada, mira. Es para que se vea. Es para que se vea. Esto es águila. Y esto es sol. Mira, agárrala. No está truqueada. Es bien. Dale vuelta. Nomás que es para que la gente la vea más. Un talide, échale. Ahí va, échale. No, aviéntala para que veas que no está truqueada. Avientala, aviéntala. No vale esa. No vale. No vas a decir nada, nomás. Avientala. No, no digas nada acá. Si quieres, nomás para que veas que sí está chida. Mira, ahí es sol. Ahí habías perdido, pero pues no ahí vaya. Ahí va. En el aire la aventamos. ¿Quién quieres que la aviente? De todos. O tú la avientas. Mira, el niño ya ha perdido en el reto. Sí. No, es que no le han dado el piñón. Doña, ¿todos son suyos? Todos, tengo mal. No. Hombre, doña. Ya, usted, agárrese una tele o algo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Eso, él es mi... Mochi, 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 mochi. Ah, ok. ¿Él también es suyo? No. Ah, no, no. Este que está muy chiquillo. Mejor a la doña, vamos a darle un pinito para que con completo una tele. Y está embarazada, ¿verdad? No, ya. ¡Ay! No, mochi. Pállate y no me... ¿Ya ves? ¿Qué? Tú le estás diciendo cosas a la señora que si estás embarazada te la bañaste. No, yo no le estoy diciendo nada. En el aire vas a elegir. Dale. 500 pesos o rapada de pelo. Vamos. En el aire eliges, carnal. Perito me voy a romper. Si, si es que pierdes. Si no. Pero si ganas no te rapas y los 500. Ah, huevo. Está bueno. Venga, elige en el aire. Águila. 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 Gente, te podemos transferir. Esto es tu cara. Eh, sí, sí, sí. Está trucado. Cogió él. Eh, sí. Tiene doble águila. Sí, sí, sí. Espera, espera. Mira, mira, mira. Mira. Ah, no. Ven, ven, ven. Te ganaste ya los 500. Te lo transferimos. Doble o nada. ¿Cómo doble o nada? Si te sale otra vez. Ah, ya, ya, tómalo. Ya ganó, ya ganó. Si pierdes, nada. Ni rapada, ni dinero. Te deposito los otros 480. No, no. Ahorita quiero los 500. El vato vino a conseguir dinero y lo logró. Lo logró. Lo logró. Vamos a cobrarle 500 la foto y le pagamos. No, ya no tengo. Yo pensé que si no servía. Tómate el problema de aquí, toma. A ver, pásele, pásele. Ay, perro. Nada, está chida. Está chida su rampla. Si caben las morras. Si caben. Apenas caben ellos. Quieren que quepan morras. Es que si va a ganar, gordito. No, este van a pensar que es una refacción. O una bolsa. Ojalá, ojalá haya seguido el muchacho de los 500. Aquí está detrás de ti. Ay. ¿Qué da, págino? Este vato ahorita te lo da. ¿Usted es el del gas? Sí. ¿Con razón? Eh, no, no. Don, ¿qué es más caro? ¿La gasolina o el gas aquí? ¿Aquí cuánto está el gas? La gasolina. ¿El gas en cuánto está aquí? 8.21. Ay. ¿Aquí andas todavía? 500. No, espérate. Si se lo vamos a dar. ¡Dárselo a tu mano! Espérate, agárralo. Ahorita te lo damos en dólares. ¿Sabes cuántas personas te van a ver en ese video? ¿Cuántas? Ocho. Síganlo, 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 síganlo. Eh, son 300. Chécale, chécale, chécale. Chécale, chécale, que sí damos dinero como quieran. ¡Bien! Esos 500 eran destinados para ti. Nomás esos Vinicius a quitarnos el dinero. Andas bien tatuado, padrino. Arrepiéntete. Mira, te voy a regalar este folleto. Se acabó. Este folleto es de que, si tú tienes un problema. Un saludo pa' tacos el güero. Don güero. Un saludo pa' tacos don güero. Le voy a leer una bonita reflexión. ¡Ya! Ellos son La Granja Ripa. La Granja Ripa. La Granja Ripa.